Muy bien, en perspectiva ponemos ahora al deporte, fundamentalmente al ciclismo, porque hoy, hoy se celebra, Víctor, usted fue el que que encendió la mecha con esto, ¿no? Víctor García, porque dice, el martes es hoy, el martes se celebra el día del del ciclista, tenemos que buscar a alguien para que que hable del ciclismo, ¿no? Y más Omar, cuando somos tan apasionados del ciclismo, donde quien más, quien menos, en algún momento se paró a la orilla de una ruta para ver pasar los punteros, porque no el pelotón, y quedarse hasta los rezagados, para darles el aplauso, para darles el grito de aliento, tipos que 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 le ponen mucho esfuerzo, que como todo deporte individual cuesta mucho, y a veces conseguir los apoyos para poder trabajar o para poder hacerlo como tiene que ser, se dificulta. Y más allá del ciclista profesional está todo aquel que le apasiona la bici, que va, que viene, que anda, todos en cierto sentido somos un poquito ciclistas, pero en el ciclista profesional, en el ciclista que nos representa en diferentes lugares, creo que era el momento como para reconocerlo. Por eso, importante la llegada de Oscar Alberto Villalobo aquí a nuestro estudio, y un placer contar con él, porque es parte de de nuestro pasado presente, porque él como deportista nos dejó mucho, y quien más quien menos, en algún momento escuchó hablar de él, y sabe lo que representa arriba de una bicicleta, y todo lo que fue para nuestra historia deportiva. ¿Cómo estás Oscar? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y bueno, la verdad que contentos, y aprovecho también para saludar a a todos los, como decía, los amantes del ciclismo, no solo el deportista que que lo hace, y quien lo ha hecho en su momento, en forma competitiva, sino a todos los amantes de la bicicleta en el día de hoy, en este día tan tan especial que es su día. Sí, sí, este se celebra hoy el día de el ciclista, porque un trece de noviembre de mil novecientos cuarenta y tres, Remigio Saavedra, un ciclista mendocino, cumplió la proeza de unir en bicicleta Mendoza con Buenos Aires, y treinta y ocho años después, un cinco de noviembre, volvió a repetir la hazaña, por eso se instituyó este día como el día del ciclista, ¿no? Por Remigio Saavedra. Y nosotros, bueno, es un pueblo muy ciclístico, el sanjuanino, desde toda la vida, el ciclismo es pasión para los sanjuaninos, tenemos a tantos ídolos acá en la provincia de San Juan, y Oscar Alberto Villalobo es uno de esos ídolos, por eso quisimos tenerlo acá. Oscar, yo digo, menciono, Arturo Orlando Busto, el Cacho Busto, el payo Antonio Mantecebach, Vicente Alejo Chancay, el chato Alberto Clemente Velao, Daniel Pitufo Castro, puedo mencionar algún otro, el chino Saldaño, y Oscar Alberto Villalobo, yo diría que son los que están en la galería, ¿no? Tal vez haya gente que ubica, porque hay tantos, ¿no? Podríamos nombrar a tantos ciclistas, Juan Carlos Roarte, el gringo Mulet, qué sé yo, tantos, tantos ciclistas, ¿no? Pero bueno, estás en esa galería porque yo me acuerdo que vos sacabas todo San Juan a la calle cuando había una vuelta de San Juan, por ejemplo. Bueno, gracias por tu apreciación, la verdad que, eh, recién lo decía, el ciclismo ha dado muchos, eh, que han brindado mucho por este deporte, eh, no podemos olvidarlo del payasito Valdés, payaso, claro, de Roberto Bernal en épocas doradas, de la época de oro, ¿no? Que, eh, así como ellos, el plan de Tarramil, o sea, creo que, eh, San Juan siempre se ha caracterizado por tener ciclistas que han logrado, eh, transmitir al aficionado una pasión que, que bueno, es lo que ha llevado a que San Juan sea la capital del ciclismo, no solo por el ciclista, eh, por lo que brinda, sino porque, eh, todos los, los aficionados siempre se han sentido identificados con alguien, y bueno, eh, en lo personal, eh, la verdad que he tenido la, la oportunidad de hacer una carrera deportiva desde los cuatro años hasta casi los treinta y seis, he disfrutado mucho del deporte y, y bueno, eh, que haya podido aportar un granito de arena para, para la historia del ciclismo, digo, en todo lo que significa, eh, me pone muy feliz estar dentro de, no, 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 nunca ha sido de la palabra de, de, de la idolatría, sino de, de decir, eh, fui un ciclista que, que dio lo que siempre tuvo, la pasión por este deporte, y que, bueno, eh, eh, los aficionados, que se hayan sentido representados, identificados, y que hayan podido disfrutar de lo que uno hacía arriba de la bici, bueno, me pone feliz. Bueno, yo creo que esa es una de las cosas, además de tu desempeño ciclístico, que, eh, hace que seas, eh, tan querido, en, por la afición san juanina, ¿no? Eso de, de, de la humildad, ¿no? Eh, de, de, de ser siempre el, el mismo, a pesar de, 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 de tu palmarés, que es realmente rico, cuatro veces campeón argentino de persecución por equipos, en el dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil ocho, dos mil diez, decime si me, si me equivoco, Oscar, eh, también fuiste campeón en las vueltas puntuables, campeón, eh, del, eh, argentino en la contrarreloja, eh, su veintitrés, en mil novecientos veintidós y ocho, y muchas temporadas campeón San Juanino de Ruta, ¿no? Sí, eh, siempre, digo, me quedó en categoría de elite poder ganar un campeonato argentino, eh, ya sea de crono o en, en pelotón. Eso te quedó pendiente. Eh, tuve la posibilidad de que el primer campeonato argentino su veintitrés que se hacía, fue en el año noventa y seis, tuve la posibilidad de ganarlo, al año siguiente igual, y después los dos años siguientes hice segundo y en la etapa esa de transición de su veintitrés elite estuve en cuatro o cinco oportunidades segundo, o sea, eh, como título importante, el panamericano, que fue algo que. Claro. Eh, que marcó prácticamente hacia lo personal lo que fue mi carrera deportiva, porque tuve la posibilidad de viajar a a Estados Unidos a entrenar con la selección elite siendo juvenil, tenía dieciséis años, cumplí diecisiete, eh, en ese viaje, que fue en el mes de junio, y recuerdo que el siete de julio se realizaba, eh, en esa semana el campeonato panamericano de categoría elite. Antonio Alexandre, en ese momento técnico de la selección argentina, eh, me convocó a entrenar en el, en Estados Unidos esos quince, veinte días con la selección de pensando en el panamericano juvenil que se hacía en diciembre en, en Uruguay. Eh, me dio la posibilidad de competir las vueltas puntables en el panamericano elite, para acompañar a, a Quiroga, un chico de mar de plata, para darle una mano, y terminé ganando el panamericano categoría elite. O sea, fue algo que después, en diciembre, al fin de año, corrió el panamericano juvenil con dos medallas de oro, una en puntable, creo, y, y crono, eh, de ruta. Así que, sí, son muchos los, más allá de los resultados, la participación, y de haber podido tener, ¿no es cierto? Eh, esas vivencias que, que han marcado, ¿no? Que han marcado mucho, y que, que me ha permitido, eh, bueno, hacer vueltas de San Juan, tener la posibilidad de ganar dos vueltas de San Juan, que. Claro. Que para el aficionado, eh, para los aficionados siempre es una de las competencias que, que disfruta mucho. Sí. Eh, en una época distinta a la que hemos vivido en estas últimas vueltas, que siempre. Sí, claro. Lo hablaba con Juan José Chica, que, eh, han sido dos, dos etapas totalmente distintas. Sí. Hermosas las dos. En lo personal, lo hablo, desde haber competido, eh, en esa etapa, y en la de hoy, de haber estado en la parte organizativa, porque la verdad que San Juan ha disfrutado, eh, las dos vueltas. Sí. Fue evolucionando el ciclismo, y, y San Juan no se quedó, entonces esto, eh, bueno, soy parte de, de, de aquella parte de ciclismo. Ahora me imagino que te hubiese gustado estar compitiendo, ¿no? En esta, en esta etapa de hoy, poder enfrentarte, medirte con, con los grandes que vienen, ¿no? Con, con esto que es categoría internacional y todo eso, ¿no? Sí. Dicen que siempre hay una etapa en todo, ¿no? En los ámbitos de la vida. Eh, yo siento que nunca cerré mi etapa, eh, deportiva. Me quedó ese, ese, que, que todavía no, nunca dejé de ser ciclista. Claro. Y sin lugar a duda, más, todavía, eh, viendo, teniendo la posibilidad de disfrutar de, de la vuelta con los ciclistas internacionales, o sea, que uno muchas veces disfruta o ve, eh, tanto en un tour de Francia, vuelta a España, giro de, de Italia, y tenerlos acá en San Juan, sin lugar a duda, que hubiese sido, hubiese sido muy, muy bonito, muy hermoso. Sí. Pero bueno, como te decía, eh, en nuestra época, veinte años atrás, fue en el dos mil tres cuando ganó la primera vuelta de San Juan. Sí. A los veinte años hacen que. Claro. Eh, San Juan necesitaba también de que el ciclista sanjuanino, eh, pudiera ganar la vuelta porque veníamos. Y hacía diecisiete años que no, que no ganamos San Juanino. El gringo mulé, no sé, creo que fue la. Claro, no, antes siete. Sí. Entonces, eh, bueno, esas son las cosas que, por eso, es que he disfrutado y ha quedado en el recuerdo, digo, de de muchos chicos que que en su momento ahora han tenido cinco, seis años, hoy tiene ya veintiséis, veintisiete, y aquellos padres, ¿No? Que que bueno, por eso, eh, el el deporte en San Juan es muy apasionado, recién hablábamos, no solo el ciclismo, pero bueno, el ciclismo tiene algo muy, muy de que el ser un deporte gratis para prácticamente para la gente, lo disfruta mucho. Sale toda la gente a la calle, por eso yo decía, cuando ganaste la la vuelta de San Juan y y después este todo el mundo salía a a a la a la ruta a a verlo. Ahora estamos viendo unas imágenes ahí mientras eh eh conversamos, mientras hablamos. Vos te desempeñaste eh ¿Qué te dice esa? ¿Estás viendo ahí la la imagen? Bien. Sí. Ahí tenés. Y eh. Ah, estaba Jorge Coquichita. Claro, esta fue en una de las primeras vueltas que se hizo a nivel internacional. Eh creo que fue eh en una previa a la la fue que se hizo un tipo visitur desde 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 el bueno desde el previo al al inicio de la de la competencia. Sí. Que bueno, aprovechamos de que los aficionados del ciclismo pudieran también compartir con Peter Sá con los demás competidores afuera, así que sí. Sí. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, eh decía eh completo porque competías en ganabas en la pista y ganabas en la ruta. ¿Tenías alguna preferencia por alguno o no? Siempre me gustó la Crono, fue una de las especialidades que eh que me gustaba era eh entrenarla y hacerla y y estaba siempre dentro de los digamos de de ahí de los del 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 top y y y muchas veces te permitía definir una competencia. Pero sí, tuve la oportunidad de ganar la etapa de las cuevas, etapa dura de montaña. En la Vuelta de Mendoza. En la Vuelta de Mendoza que eh tuve la posibilidad de ser segundo en la Vuelta de Mendoza, sí. Y y después embalando también, embalando con Darío Coya, hablo con con el Willy Lucero, con con competidores, Sprinter, haciendo la Crono con la Crono con Edgardo Simón, Guillermo Bruneta, Matías Médici. Ya ha tocado competir con con ciclistas realmente pesados, ¿No? Y en esa época. Y competir con Juan Curuché. Claro. Eh Edgardo Simón que en su momento eran los competidores ya de élite en casi en su eh y bueno, Edgardo Simón gana si no me equivoco las dos vueltas de San Juan anteriores a las que ganas vos. A las dos mil uno, dos mil dos, ¿No? Sí, sí, por eso es que 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 bueno, o sea, San Juan, eh bueno, en lo personal puede eh estar a la altura, digamos, de de ese nivel, y bueno, creo que todo eso es lo que a uno, bueno, ha quedado en un recuerdo muy bonito, muy lindo, el cual eh cada vez que uno ve por ahí un recorte diario o o volvemos un poquito para atrás y la verdad que es hermoso. Ahí yo veo esas imágenes y así como digo, has competido en pista y en ruta, has competido en los equipos más importantes, Palmar del Lago, Puertas de Cuyo, eh la agrupación Virgen de Fátima, eh. Sí, han sido prácticamente eh cuatro equipos con Forjar Salud. Con Forjar, ese. Eh. Iniciamos, recuerdo que una de las primeras, mi primera competencia que eh que hago en equipo, o sea, que compito con en élite, siendo juvenil todavía, fue para Jus Gracián en su momento. Eh que ganó esa competencia, fue la última en clausura eh en en la bebida, competimos con Eduardo Gracián y el Fabio Gracián. Sí, sí. Y Rubén Peguari. Recuerdo que tuve la posibilidad de que Rubén que venía de estar eh en España o de hacer también estar corriendo en equipo de Mendoza de la municipalidad de Mendoza, iba muy bien, un ciclista de muchísimas condiciones. Eh se jugaron todo a que yo fuera al esprit, terminé ganando esa, fue la primera que corrí en en élite y y ganó esa competencia en la bebida y y bueno, fue el primer equipo en el que tuve la posibilidad de participar, después armamos eh creo que fue con Obras Sanitarias, se armó un equipo con Darío Galván, eh cuatro, cinco competidores, después tuve la posibilidad de de dialogar con Juan José Chica y bueno, ahí fue donde eh nace el equipo de del Palmar del Lago. Sí. En el cual, bueno, se disputó mucho eh costó cuando se disolvió, cuando se se finaliza la esa esa temporada, digamos, de de lo que se pudo hacer a través de del Palmar, pero fue en un momento justo porque ya como que empezamos a a a bueno, a opacar mucho, digamos, los demás equipos, porque eh se hizo muy competitivo, sí, y sin lugar a duda que que de ahí fue un puntapié inicial para muchos equipos más que algunos como la municipal de Posito que ya venían de años anteriores, lograron seguir eh en el tiempo hasta el día de hoy, y otros que que bueno, comenzaron a formarse y que hoy logramos a ver que que hay más de siete, ocho equipos más allá de eh fuera de los continentales que hoy permiten tener una 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 un claca ahí, ¿No? En el ciclismo de San Juanino porque se comienza a competir de otra otra manera con los de todos ellos, ¿Cuál es el que el que más representa para vos? Todos esos equipos, digamos. Eh sin lugar a duda que Palmar del Lago eh eh ha sido el equipo que que me dio la oportunidad de de tener la responsabilidad de de disputar pero convivir con un gran eh con grandes personas con eh con el poder disfrutar y afrontar todas las competencias que que el calendario tenía y y bueno fue eh el equipo que me me dio la posibilidad de de poder hacer una vuelta de San Juan y eh pero también eh Gracián el primer equipo que fue eh eso queda digamos para para mis recuerdos, ¿Qué representa para vos? Juan José Chica que hace poco nos nos dejó lamentablemente. Y Juan eh eh primero como persona tuvimos una relación eh de más de veinticinco años. Claro. Eh del cual le le brindó mucho al deporte de San Juanino cuando se involucra en el ciclismo eh entregado al cien por ciento no solo con quien les habla sino con con todos quienes integraban el equipo y con quienes rodeaban el equipo. Eh una persona a ver que eh que que ya se extraña porque no solo eh fue parte de un equipo de ciclismo sino que después tomó el gran desafío. Federación. En la Federación San Juanina. También le da un vuelto. Logró recuperar una casa que se estaba perdiendo. Sí. Y bueno y esas son las cosas que eh que lo hacen los dirigentes comprometidos y que tienen la pasión por el deporte. Eh un gran amigo eh en cierre de todo esto pero sí eh la verdad que eh marcó mucho al fútbol y sobre todo al ciclismo. Sí. Eh quiero poner eh poner en contraposición acá te voy a poner en aprieto eh Oscar. Eh ¿Cómo viviste eh el tema de ver eh por así decirlo desaparecer un templo como seguramente ha sido para vos como para todos los ciclistas el bebedrón Vicente Alejo Chancay en el parque de mayo y nacer el nuevo Vicente Alejo Chancay que está allí en Pósito. Nuevo vuelodromo. Bueno, primero eh que para San Juan, para el país eh el velódromo que se ha inaugurado hace muy poco eh es de mucha importancia eh eh evolucionó a San Juan, evoluciona el país. Sin lugar a duda para aquellos que 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 han tenido un sentimiento en lo personal de llegar a un velódromo como era el viejo Vicente Chancay o el velódromo Aldo Cantoni eh un poco como que se puso en que hubo un poco de cuestionamiento pero había que mirar la otra parte de que muchos por ahí eh no creían que esto se iba a realizar. Claro. Y y fue muy acertado más allá de que quede ese ese quizás mucho no van a compartir o quizás sí o sea eh hablo en forma personal creo que fue muy acertado sin lugar a la duda la decisión de de nuestro gobernador, del secretario de deporte, de de apostar por un velódromo que que te da otra oportunidad para los niños, jóvenes, y que podamos los aficionados tener la posibilidad de que veamos torneos competencias internacionales, ya tuvimos un panamericano eh y y que estaba y está previsto para el dos mil veinticinco una fecha de Copa del Mundo, o sea que eso es una vidriera para para los jóvenes nuestros. Claro. Hablamos de la provincia y sin lugar a duda que eh todo el ciclismo argentino porque uno ha podido seguir a través de las redes o tener la posibilidad de 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 mensajes eh y siempre han tomado decir cómo no lo tenemos en nuestra casa, en sus distintas provincias. Y si pasamos un poquito el río hablando con Winton Wiener que fue su campeón olímpico en el año dos mil me parece en vueltas puntable, estuvo en el panamericano y me decía, o sea, sería hermoso para Uruguay tenerlo y bueno, aprovechenlo. Por eso, a ver, eh ha sido acertado, que queda obviamente el sentimiento de que lo que generaba de lo que era el velódromo eh que que se pudieron vivir competencias de veinticuatro horas, o sea, pero bueno, San Juan necesitaba crecer y mejorar eh eh estar a la altura del del nivel que realmente merece el ciclismo. Por eso no solo fue la vuel de San Juan que que logró dar un salto a nivel internacional. Sí. Sino también en la infraestructura, pero también a los chicos que que hoy eh los los diecinueve departamentos eh tienen sus escuelas de iniciación deportiva. Entonces, creo que ha sido muy importante porque si se le da continuidad eh San Juan dentro de muy poco va a tener muchos ciclistas que van a estar representándolos como hoy hoy lo hace el Nico Tibani. Claro. A nivel internacional ¿Qué es lo que se necesita? Que el joven tenga oportunidad a través de este deporte, el ciclismo. Bueno, y a propósito de eso, ¿Cómo lo cómo lo ves el ciclismo hoy acá en San Juan? Y hoy eh eh tuvimos unas gracias de perderlo a Nico Naranjo. Sí. Un competidor que que disputaba eh todo. Eh lo vemos al Nico Tibani que hoy está en eh teniendo su oportunidad en Europa eh a un Leonardo Cobasubia, un Leo Cobasubia que que está pasando un muy muy buen momento. Sí. Hay chicos sobre ahí hay hay una base de diez quince corredores que dentro de dos o tres añitos van a ser competidores que eh que van a vivir el momento que hoy vive eh Cobasubia. Yo creo que eh San Juan va nunca va 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 a decaer en tener sus representantes porque eh se hace mucho ciclismo y y como te decía hay escuelas de iniciaciones deportivas en distintos departamentos, la agrupación en este caso los libres eh y la federación logra tener un calendario que no lo tienen casi o sea la mayoría de las provincias. Sí. Entonces eso te permite que bueno eh más el apoyo de los oficiantes lo que esto hace eh a que a que San Juan siga creciendo eh hay que trabajar más por supuesto que 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 potenciar más todavía a la parte de eh de de infantiles y juveniles para que tengamos una una nueva eh nuevos nuevos competidores a futuro. Y tendrán que seguramente irán apareciendo más eh pisteros ¿No? Con con trabajando con con el veedólogo este a a futuro. A propósito de eso este no te pica ahí el bichito de decir ay cómo me gustaría dar una vueltita acá. Me encantaría a ver como te decía siento que nunca se fue. Ajá. Mi ciclo deportivo que ya a ver con un infarto de hace cuatro años atrás operaciones habías por saber la edad que 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 voy para los cuarenta y cinco. Claro. Eh que me encantaría poder eh eh hacer una temporada siempre me ha quedado de que 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 sería muy lindo poder hacerla pero bueno. Para hacerse el ciclo. Hay que eh bueno poner los pies siempre sobre la tierra y la realidad es que pasó la etapa del deportista pero eh disfruto del ciclismo lo sigo por los medios eh en esta etapa que he tenido en el cual eh tengo hasta el diciembre de acompañar a Jorge Chica y a nuestro gobernador en la Secretaría de Deportes y Gobernación a través de la Secretaría de Deportes tuve la posibilidad de junto a Javier Pai eh llevar adelante la vuelta internacional eh entonces estuve vinculado eh pero sí sin lugar a dudas que 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 me me encantaría poder dar una vueltita eso es algo que que bueno lo del velódromo genera una oportunidad muy grande para los chicos eh la selección argentina eh viene eh tiene fechas para entrenar durante el año Chile viene a entrenar al velódromo o sea de que eh por eso esto que usted dice eh vamos a ver nuevos valores gracias a esta infraestructura. Bueno. Sí, seguiríamos hablando toda la 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 noche ¿No? Hay tanto para hablar pero. Mire, yo me quedé yo me quedé yo me quedé calladito. Sí. Porque yo lo escuchaba y más como más como como fanático de del ciclismo y por ahí como hincha de Oscar en en la época de de ciclista así que yo escuchaba nada más pero un placer eh poder eh eh rememorar esto y esto de de volver a hablar de de y hablar de ciclismo porque hace a esto de de que decías recién Oscar eh de de sacar a los chicos de la calle de de subirlos a una bicicleta y a través de un esfuerzo y a través de un deporte tan esforzado como es un este tipo de deportes individuales eh que logren eh una vida sana que logren eh alejarse de de algún tipo de cosa como pueden llegar a ser las drogas eh es más que importante. Muchas gracias. Oscar, muchas gracias por por salud me dijiste bien. Bien, gracias a Dios bien, sí, 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 ya tuvimos eh cuatro años atrás un infarto que que hoy bien y el año pasado sí fue complejo con varias cirugías pero pero bueno hoy disfrutando de la familia eh y no, eso es lo importante, eso es lo importante. Muchas gracias por por venir. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre a disposición. Sí, por gracias. Gracias por ver el video.